Los que mandamos en la casa y en todo sitio somos los caballeros, ¿sí o no? ¿Dónde están los caballeros? Ahí está, por supuesto, la garantía, aquí está. ¡Otro éxito! ¡Otro éxito exclusivo! ¡Suchadita! ¡Pueselo! ¡Ahora juega el music! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahora! Solo borracho yo voy a estar, por una guambrita que se me fue. Solo borracho yo voy a estar, por una guambrita que se me fue. Y si así ha ido, ¿qué voy a hacer? El poquita y si no lo quiso así. Y si así ha ido, ¿qué voy a hacer? El poquita y si no lo quiso así. Voy equivocada, yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar. Voy a equivocada, yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar. Para no te vayas a recordarás, todo el amor quita su pena. Para no te vayas a recordarás, todo el amor quita su pena. ¿Dónde está la gente? ¡Destaca! ¡Vamos! ¡Levanten la mano! ¡Siempre! ¡Siempre recutará! ¡El cariño que te digo el día! ¡Sí señor! ¡Y la mano se arriba! ¡Todo el mundo! ¡Levanten la mano! ¡Rico! Por un agua abrita que se me fue, solo borracho yo voy a estar, por un agua abrita que se me fue. Y si así ha ido, ¿qué voy a hacer? El poquita y si no lo quiso así. Y si así ha ido, ¿qué voy a hacer? El poquita y si no lo quiso así. Voy a equivocada, yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar. Voy a equivocada, yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar. Para no te vayas a recordarás, todo el amor quita su pena. Para no te vayas a recordarás, todo el amor quita su pena. ¡Y la mano para arriba, todo el mundo! ¡Y la mano sonando, sonando! ¡Cuál es la música! ¡Volvá, Perú! ¡La batalla de los grandes! ¡Qué bonito! ¡Y la mano para arriba! ¡Levanta su mano, mi gente! ¡Ahora vamos a encantarlo juntos! Un momento que pase contigo, que partida es parte de mi vida. Un momento que pase contigo, que partida es parte de mi vida. No podemos, no podemos comprendernos, la ilusión está perdida. No podemos, no podemos comprendernos, la ilusión está perdida. Viajaremos, viajaremos por el mundo, recorriendo rumbos diferentes. Viajaremos, viajaremos, viajaremos por el mundo, recorriendo rumbos diferentes. Buscaré, buscaré otro cariño, que me sepa, que me sepa comprender. Si no puedo ser feliz contigo, no seré como otra mujer. Buscaré, buscaré otro cariño, que me sepa, que me sepa comprender. Si no puedo ser feliz contigo, no seré como otra mujer. No, 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 no. Una marca que me sepa comprender. Me sepa amar siempre. Para Peña Record, estudio, Lima, Perú. Un abrazo grande. Y las palmas arriba. Y las palmas al lado. Los momentos que pasé contigo, he perdido parte de mi vida. No podemos, no podemos comprendernos, la ilusión está perdida. No podemos, no podemos comprendernos, la ilusión está perdida. Buscaré, buscaré otro cariño, que me sepa, que me sepa comprender. Si no puedo ser feliz contigo, no seré como otra mujer. Buscaré, buscaré otro cariño, que me sepa, que me sepa comprender. Si no puedo ser feliz contigo, no seré como otra mujer. Y la mano sonando, y la palma sonando, 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 en el escenario. ¡Mirenita linda! ¡Sí señor! Quiere ver a mí, quiere ver a mí, como te quiero así bandida. ¡Ay, pero chivonita, porrío! ¡Galacia F1! ¡Para ti conlle bien sí! ¡Mira linda, 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 quíreme a mí, quíreme a mí, como te quiero a ti! ¡Mira linda, linda, quíreme a mí, quíreme a mí, como te quiero a ti! Porque una grilla de noche, solo estoy pensando en ti. Y siempre enamorado, voy buscando tu querer, voy buscando tu querer, porque eres linda mujer. Desde lejos vengo yo, con esta canción de amor, desde lejos vengo yo, con esta canción de amor. Porque eres la inspiración, de mi pobre corazón, y siempre enamorado, voy buscando tu querer, voy buscando tu querer, porque eres linda mujer. ¡Guardia Music! La gente es piola con mucho cariño La gente es Caes, San Ignacio Salón de belleza, milagros Ya tú sabes, los profesionales ¡Qué bonito! ¡Sabe que no se ve que la verdad! ¡Qué bonito, linda! Quieres a mí, quieres a mí Como te quiero a ti Mi vida es linda, créeme a mí Créeme a mí, como te quiero a ti Porque de día y de noche Solo estoy pensando en ti Y siempre enamorado Voy buscando tu querer Voy buscando tu querer Porque eres linda mujer Desde lejos vengo yo Con esta canción de amor Desde lejos vengo yo Con esta canción de amor Porque eres la inspiración De mi pobre corazón Y siempre enamorado Voy buscando tu querer Voy buscando tu querer Porque eres linda mujer ¡Qué bonito! ¡Tremelo un éxito! ¡Tremelo un éxito! ¡Tremelo un éxito! ¡Gracias!